hola en este vídeo como me han pedido les voy a enseñar a hacer esta puntada para esto necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer de relleno ya sea una flor unas hojitas o lo que sea yo para esto se necesitan nueve cuadritos mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve pero a mí me gusta dejarle uno en cada orilla entonces van a ser 11 en total por eso yo decirle este tamaño pero si ustedes quieren hacer los cuadros más grandes entonces lo que tienen que hacer es deshilar más a lo ancho para que así les queden más grandes pero yo no sé la verdad les voy a poner la segunda parte como rellenar y les voy a poner las medidas porque ahorita yo no tengo nada con qué medirle a la mano entonces le voy a parece que son dos centímetros dos centímetros no la verdad no recuerdo si son dos inches que digan dos inches entonces ahorita ya deshile y voy este voy a enseñarles entonces vamos a hacer las líneas miren aquí ya empecé entonces lo que van a hacer ya encerté mi aguja aquí lo que van a hacer es amacizar la aguja meterla sobre la vainita que ya lógico tienen hechas entonces meten y le sacan así tratando de que le queden un nudo entonces el nudo lo van a poner lo más pegado posible y que quede estirado no esté no arrugado el hilo otra vez vamos a poner el hilo para acá lo metemos a la vainita y lo sacamos así ok y le jalamos suavecito y miren ya nos quedará ahí un cuadrito no le apreten tanto también lo que pueden hacer es meterlo sacarlo y ahí les queda un círculo entonces ahí meten la aguja y sacan y ya les va a quedar otro cuadrito esa es la otra forma de hacer este los cuadritos y así se van a ir todo para arriba hasta llegar a este a remachar bien el hilo en el otro extremo aunque yo les voy a continuar haciendo aquí se mete por abajo se agarra todo el hilo de la vainita se saca les queda un círculo entonces lo metemos ahí para que se haga un nudo como les digo no los aprieten tanto porque estos hilos los van a tener que recorrer aquí se me sacó el hilo de la aguja entonces voy a tener que ok ensartar otra vez ok ya está ok aquí vamos a continuar se meten todas a las vainitas se saca y se meten ok y se estira miren esto es muchas veces lo que hay unos que le van a quedar más grandes que otros pero ya después cuando se va a empezar a rellenar se forman todos los cuadritos bien que estén bien en forma porque miren si se dan cuenta aquí está chueco por eso les digo que no les aprieten tanto porque miren esto se puede recorrer para allá entonces van acomodando todos los cuadritos conforme uno los vaya necesitando y poner este bien en el centro bien centrados miren aquí está más más los cuadritos acá están más gorditos entonces miren se va haciendo esto se van acomodando ok yo en este espacio de aquí a aquí también tengo que hacer 11 entonces llevamos 1 2 3 4 5 me faltan 6 para acá y como les voy a seguir enseñando para que si no captaron bien ok se mete se saca todo de la vainita y se mete por el centro y se saca otra vez se mete por abajo de las vainitas que ya tienen hechas se saca el nudito que quede ahí pegadito a la vainita otra vez se mete y se saca y en medio del círculo que queda se mete la aguja para formar el nudo ok ok y así se van a ir hasta llegar al otro lado del de la línea deshilada aquí miren aquí ya casi llego al final entonces para que vean cómo se va a quedar amarrado ok lo meto se saca ok y aquí le voy a meter el hilo por abajo ok lo meto otra vez a la tela lo saco para remacharlo bien ok lo vuelvo a meter y ya aquí por abajo se me desensalto otra vez la aguja lo voy a meter por abajo y lo voy a hacer un nudo que no se deshaga y así es como van a ir haciendo las líneas dependiendo lo que ustedes quieran este rellenar esto prácticamente son los cuadritos como si fueran a rellenar para el punto de cruz ok ok yo después les voy a poner la figura esta que estoy haciendo yo aquí esta y les voy a decir exactamente los tamaños lo que yo tengo deshilado aquí pero eso ya es al gusto de ustedes lo que tengan los planes que tengan quieran hacer y lo que van a rellenar ya van a depender de cuantos cuadritos necesiten pero como les digo siempre es mejor dejar para mi gusto uno en cada lado pero ya es al gusto de ustedes muchísimas gracias y espero que hayan entendido este video hasta pronto y